Buenas noches, queridos padres. En la mona informa, el día de hoy vamos a comentar cuatro pequeños puntos. El primer punto tiene que ver con una reunión que hicimos con Meduca. El día jueves 14 de mayo, siguiendo los requisitos del proceso de aprobación como colegio que sigue funcionando en una modalidad virtual, se reunió la dirección legal de Meduca, el representante de ACODECO, el representante de la Asociación Nacional de Padres, el presidente de AMPA y el director financiero. En esta reunión discernieron sobre la política del manejo de precios en las condiciones de modalidad virtual del colegio y comentaron sobre cuáles fueron los descuentos y qué está pasando con los niños que no han podido pagar y que nosotros hemos resuelto, que seguirán terminando el año escolar regularmente. El segundo punto que les quería hablar es sobre la plataforma de TIM. Esta es la segunda semana en que estamos ya trabajándola. Ya los maestros están muy bien montados. Hay muchos padres que ya están incluso subiendo sus trabajos. Pero para nosotros en esta segunda semana es muy importante que ustedes, padres, puedan subir a la carpeta de sus hijos la información, las videos, las tareas, las actividades que están haciendo. Eso nos permite un orden específico que necesitamos que se haga. El proyecto El Lenguaje de la Naturaleza termina este viernes y comenzaremos el siguiente proyecto el lunes entrante con la colcha de retazos. Para la primaria, en la colcha de retazos, queremos tener la plataforma como el medio de comunicación con ustedes. Primaria, desde el lunes entrante, estaremos trabajando como plataforma principal el TIM. El día martes 19, María Antonia va a estar en una conferencia abierta para ustedes, padres, incluso para los maestros que quieran, comentando cualquier tipo de duda que tengan, solucionando los problemas, incluso desde cómo se baja la plataforma. Cualquier pregunta es válida y es importante. Por favor, utilicen estos momentos para preguntar que después va a ser mucho más difícil que encuentren los espacios para poder saber cómo se hace. Otro de los puntos que quería hablarles es que el miércoles 20 nosotros tenemos nuestro círculo de padres. En ese círculo de padres y madres tenemos una invitada especial, Virginia Blasley, una argentina que ha estado con nosotros compartiendo el año pasado o antepasado sobre todo el trabajo de crianza y la hemos invitado especialmente para compartir con nosotros el día miércoles. Están todos invitados a las 5 de la tarde. No se pierdan de un muy lindo lugar para compartir ideas, para poder hablar sobre temas que les preocupan. Ella es una aprendedora, así le gusta llamarse, psicóloga social, lleva 40 años trabajando sobre crianza. Ella creó, es la fundadora del club de enseñanza viva que se llama Flor de Juego. Y bueno, ella se define como que le ha encantado sembrar semillas durante toda su vida. Semillas basadas en el juego, en el respeto, en la construcción de una tribu y en el arte. Con estas cuatro ideas, ella renombra un poco lo que es la recrianza. Cómo podemos trabajar un poco sobre esos imaginarios, sobre esas, digamos, creencias y hábitos que tenemos registrados en nuestra vida y que hay que reevaluarnos para criar en este momento. La conferencia tiene el nombre de la necesidad de compañía versus la presencia virtual. Es ese rol tan complejo que estamos viviendo tanto los padres como los maestros. Estamos solicitando una donación de 5 dólares para ella, si se puede, y están bienvenidos todos los padres. Nuestro último puntico tiene que ver con que el viernes tenemos nuestra jornada pedagógica. Estamos cerrando el lenguaje de la naturaleza. Por lo tanto, el día jueves la primaria va a estar en la presentación de proyectos. Ya sus maestros les dirán qué horario le corresponde a cada uno de los grupos. Y el viernes estaremos trabajando en la construcción del juego de la colcha de retrasos. Para nosotros es muy importante este último proyecto porque junta, une, teje un poco los personajes o los ambientes más importantes que para los niños han tenido sentido durante todo este año lectivo. Con eso, armamos un último cuento. Este va a ser muy corto, dura tres semanas. Y si tienen alguna idea, algún personaje que a su hijo lo marcó, le pareció delicioso, una canción, un proyecto donde lo vieron disfrutar, sería maravilloso que nos lo compartan para incluirlo dentro del cuento. Con esto me despido y les deseo muy buenas noches. Nos estamos viendo durante la semana. Y no olviden, miércoles, 5 de la tarde, Círculo de Padres. Un abrazo grande para todos.